Después de las lluvias y de tantas lluvias, continúan los problemas y hay todo un esfuerzo que hay que continuar, hay que fumigar y ya hemos sido advertidos por el Ministerio de Salud porque puede venir plagas de mosquitos y reactivarse el dengue. El tema de la leptopirosis, aunque no aparezcan las botas de goma, y la reconstrucción que le cuesta al país, al presupuesto de la nación, a los recursos públicos, miles de millones de pesos. El Ministerio de Salud Pública tiene un departamento de gestión de riesgos y atención a los desastres. Su director es José Luis Cruz Raposo, está con nosotros esta mañana y vamos a hablar del tema. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias, doctor Pueyo, Ana Mercy y todo su público nacional e internacional. Así es. Exactamente, como dice el doctor en la introducción, después de toda esta agua que ha caído en el territorio nacional pasado ya 10 días de yo haber seguido, ¿cuál es la política que desarrolla el Ministerio de Salud Pública a través del organismo de atención a desastre para prevenir enfermedades o para ayudar a aquellas personas expuestas a enfermedades como brotes de leptopirosis, dengue y todas estas enfermedades ya conocidas en nuestro país? Muy bien, pues todo nuestro marco legal nos instruye a que desde que tenemos alguna amenaza como esta, bueno, pues que coordinemos desde el Centro de Operaciones de Emergencia toda la respuesta que sea necesaria para prevenir enfermedades en la población. Cada vez que se activa un albergue, en el caso ahora mismo de las evacuadas, entra nuestro equipo local de las direcciones provinciales de salud a verificar que hayan allí las condiciones necesarias para que estas personas estén allí, o sea, que tengan agua suficiente, potable, alimentos seguros y que tengan la seguridad porque tenemos población de riesgo que son principalmente los niños, las embarazadas. En los casos en que tenemos más riesgos, como ocurrió en esta ocasión, en los albergues que se activaron en Duarte y en San Cristóbal, pues dipusimos inclusive durante, todavía, o sea, todavía tenemos albergue, equipos de médicos que velen por la integridad física y salud de las personas allí albergadas. José Luis, desde ese punto de vista es excelente, yo me refería justamente a las personas que están en sus casas, que se han inundado de agua, que no tienen un sistema o un drenaje fluvial que le permita vivir en lo limpio, en lo seco y en lo sano. Ok, pues continúo con esta parte, o sea, nosotros... Pero antes de ir a esa parte, quedémonos en esta otra porque hay muchos elementos ahí en el tema del albergue. Hay muchos elementos. Por ejemplo, ¿quién supervisa que ese equipo vaya y cumpla horarios y esté dándole servicio a la ciudadanía? Es mi responsabilidad, nuestra responsabilidad es de la Dirección de Gestión de Riesgos, estar atentos, supervisando que esas, las direcciones provinciales, pues estén haciendo su labor. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacemos por toda la vía. O sea, en el caso de San Cristóbal, tuvimos una persona que estuvo acompañando al equipo durante los días domingo y lunes. Nosotros también por vía telefónica tenemos una comunicación constante y a través del Centro de Operaciones de Emergencias también tenemos comunicación con todas las demás instituciones que también me validan la información que me dan nuestras direcciones provinciales. O sea, no pueden decirme una cosa cuando otra institución que está también en el terreno me puede decir otra estando dentro del Centro de Operaciones de Emergencias. ¿Quién provee el agua potable? La provee INAPA, en este caso, y la CAS o las CORAS. ¿La supervisión de ustedes? Sí, la provee. En el caso de los acueductos ahora mismo que han salido de funcionamiento por afectación de las aguas, INAPA, la CAS o los diferentes acueductos han coordinado, ha llevado agua potable a la población con tanques, con camiones. Nosotros velamos con que esta agua sea potable, apta para consumo humano. Medimos el nivel de potabilidad que tiene el agua. A la población también, nosotros como están en esta situación, tienen que obligatoriamente almacenar el agua después que se la llevan en camiones. Pues nosotros procuramos que tengan temefos, que también le dicen abate en la comunidad. Son unas bolsitas de un insecticida que se le echa dentro del agua, que almacenamos en los tanques para garantizar que aquí no se críen las larvas de los mosquitos. Y instruimos también a la población a que utilicen el cloro sobre el nivel del agua y también para potabilizar el agua, en el caso de que no tengan la suficiente potabilidad, con cinco gotas. ¿Para cuántos tipos de personas trabajaron en estos días de tantas lluvias? ¿Para cuántos tipos? O sea, ¿cuál es la cantidad a nivel nacional que ustedes albergaron en estos días de lluvia? El mayor número de albergados que tuvimos en un momento fue precisamente este fin de semana, que tuvimos en las 280 personas aproximadamente. La mayoría, 220, 230 de estas personas en San Cristóbal. El resto estuvo en Duarte. Hoy todavía tenemos 60 personas en Duarte. ¿Y en San Cristóbal? 105 en San Cristóbal. Debe ser complicado manejar la parte sanitaria de tanta gente concentrada. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues tenemos todo un equipo. Puede ser un foco de infección inmediata. En las direcciones provinciales tenemos un equipo, o sea, un equipo que vela por la salud ambiental, que procura principalmente la calidad del agua, que haya un adecuado control de los desechos sólidos y líquidos. Tenemos una también... Porque si lo llevan a un albergue que lo que hay es un inodoro y hay 500 personas ahí metidas, yo me imagino. Nosotros no permitimos eso. Aunque la defensa civil lo haga, nosotros tenemos una guía que dice qué cantidad de líquido debe de haber por cada habitante en ese albergue. ¿Y cómo lo suplen, entonces? ¿Portables? No, en el caso... Sí, con tinacos. Hemos instalado tinacos en algunos casos para compensar. ¿Y los inodoros? Los inodoros, si no hay suficientes sanitarios para la persona que haya albergada, bueno, utilizamos otro albergue que esté próximo. ¿Esos albergues son en escuelas? Son albergues oficiales. La última opción son las escuelas. Primero utilizamos lo que... O la defensa civil, mejor dicho. Nosotros no habilitamos albergues. Pero la primera línea son multiusos, iglesias. Y la última línea siempre es las escuelas porque no podemos ahora mismo... Perjudicar el año escolar. Exactamente. Justamente, José Luis, volviendo a mi pregunta inicial, ¿eso es lo que está en el albergue y lo que está fuera de los albergues? Pues muy bien. Pues nosotros hemos coordinado y así lo hacemos que cotidianamente con la defensa civil. Procuramos que nos indiquen dónde han sido desplazadas aquellas personas a casas de familiares y amigos. Ya sea que lo hayan sacado de manera preventiva antes de que lleguen las aguas a sus casas o aquello que los sacaron ya después de haberse expuesto a las aguas. Esta población, nosotros procuramos darle profilaxis, que es un medicamento para elevar las defensas y prevenir que desarrollen ciertas enfermedades. En este caso, principalmente la ectopirosis. Le damos una dosis de dosis ciclina en las primeras 8 o 16 horas para nosotros tratar de que no desarrollen la enfermedad. Nosotros con eso le damos anticuerpos. El trabajo realizado en los últimos días, José Luis garantiza que no haya un lleno de las emergencias de los hospitales, justamente de los puntos donde hay mayores problemas con el agua, donde hubo mayores inundaciones. Es el caso de San Cristóbal, que todavía tienen más de 100 personas en un albergue. Es el caso del Bajo Yuna en la provincia de Duarte. Bueno, pues nosotros estamos trabajando intensamente para mantener los niveles endémicos. Tú sabes que tenemos unos niveles endémicos a nivel nacional, que son los casos que nosotros tenemos antes de ocurrir las lluvias. Y entonces, después de que ocurren las lluvias, cotidianamente aumentan los casos. Y nuestro trabajo ahora mismo, o sea, desde que iniciaron la lluvia, es procurar que estos niveles no aumenten significativamente. Todo el esfuerzo que nosotros hacemos, principalmente dándole estas profilaxis a las personas y llevando el agua potable para prevenir enfermedades diarreicas como el cólera, llevando el mensaje de lavado de manos, preveniendo también enfermedades gripales, que también son frecuentes luego de lluvias, pues nosotros hacemos todo el esfuerzo para que no aumenten. También nosotros ayer, precisamente, emitimos una directiva dirigida a los establecimientos de salud, procurando, en cierto caso también recordándole todas las medidas que deben de tomar para un posible aumento de la demanda por casos de enfermedades que se saben que aumentan luego de las lluvias. Aunque se toman todas esas medidas preventivas, a veces son inevitables los brotes, ¿no? Los virus y las bacterias andan ahí en el aire. ¿Cuáles son las estadísticas? Las actuales o de años anteriores. ¿Comparadas? Bueno, pues nosotros el año pasado, vamos a poner, por ejemplo, el año pasado con las vaguadas de noviembre, octubre y noviembre, luego de Matthews, nosotros teníamos una incidencia endémica de leptopirosis, por ejemplo, que rondaba los 15 casos. Luego de las lluvias, pues eso aumentó, a pesar de todo el esfuerzo que nosotros hicimos, pero no aumentó a niveles que años anteriores habíamos tenido, como por ejemplo los casos de Noel y Olga, que tuvimos 300, 400 casos semanal. Durante la lluvia de noviembre y diciembre no llegamos a tener más de 30 o 40 casos reportados a la semana y las defunciones estuvieron bajas también. Entonces, el año pasado fue exitoso hasta cierto punto porque logramos prevenir un gran brote. Este año mantenemos la misma dinámica, procurando que los casos se mantengan cerca de los niveles endémicos nacionales. La ministra sugiere, que me parece muy interesante, el uso de botas de gomas para meterse en las aguas, para no enfermarse. Ana María se ríe porque yo digo, me parece que es interesante la propuesta de la ministra, solo que la gente pobre donde se producen esas cosas no tiene dinero, a veces ni para comprar su chancleta, mucho menos para comprar unas botas de goma, aunque no son tan caras. Entonces yo lo que entiendo es, y supongo... A usted lo que le ha chocado eso. Sí, porque es la realidad. Yo conozco esa realidad. Está muy buena la recomendación, pero la gente no tiene dinero para comprarse una bota de goma. Eso sería lo ideal. Supongo entonces que en los planes del gobierno, Acción Social de la Presidencia, al propio Ministerio de Salud, obtendrán un presupuesto o pedirán un presupuesto, o defensa civil o algún organismo para repartir, cuando ocurren estas cosas, botas de goma. Sí, en este caso lo compete al Plan Social de la Presidencia. Han distribuido botas de goma en muchos lugares, en muchas comunidades afectadas. Y nosotros, la Cruz Roja también ha ayudado en la limpieza de estas casas, porque el lodo, esa humedad, puede estar contaminada con la letopirosis. Entonces, la Cruz Roja, en San Cristóbal, por ejemplo, también tuvimos comunidades donde apoyaron los bomberos en la limpieza de las casas. O sea, que las mismas personas no fueron las que se dispusieron a limpiar sus casas. O sea, la dinámica es diferente de acuerdo a una comunidad y otra, pero sí, efectivamente, el Plan Social de la Presidencia ha distribuido botas de goma en muchas comunidades, principalmente en Duarte, donde ya las personas están, y en el Bajo Yuna, donde ya esto es un hábito, cada vez que crece el río, ya las personas ya mismas evacúan preventivamente, ya conocen su dinámica. Entonces, también se les proveen las botas para que ellos, asimismo, limpien sus casas. Nosotros, en el caso también, la ministra también instruye, instruimos nosotros, que las personas utilicen cloro para potabilizar el agua, para limpiar también. Mire, yo he visto a los muchachitos haciendo maroma en esta agua. Suerte que está inmunizado. Para mí que está inmunizado, porque es que no es posible. Eso es terrible. Yo no sé, yo soy una mujer de campo extraña. A mí el agua me merece un respeto único. Siempre he entendido que lleva una fuerza, y mi mamá, recuerdo que siempre decía que el río vuelve a su cauce, pero siento que hay una parte de la población que no le teme a nadie. Hay una irresponsabilidad de los padres y desinformación, ignorancia, más bien. Ustedes cuando pasan estas inundaciones no van a esas comunidades cuando pasan, no mientras están, y les informan el peligro al que se expone, lo que le puede pasar, sobre todo a esos niños, que son los que tienen la habilidad de nadar, de jugar y de hacer... Se montan hasta en batea como una llola. No, no, en este proceso de lluvia hemos visto de todo. Entonces me preocupa quizás esa falta de conocimiento en algunas comunidades acostumbrados ya a recibir este tipo de embates de la naturaleza cuando llueve. Es nuestra lucha constante, o sea, nosotros llevamos el mensaje a la población cuando nosotros la ayudamos, le llevamos la campaña de prevención con el temefos, con el cloro, también le hablamos de esto. Inclusive cuando le damos la profilaxis para prevenir la rectopirosis, también le explicamos que esto no es una vacuna, o sea, que aunque le demos esa profilaxis, esa profilaxis tiene un tiempo de acción, y si se exponen al agua estancada, al agua contaminada después de esto, pues no vale de nada que le hayamos dado esa profilaxis. O sea, tienen que cuidar su salud a pesar de esto. Es el mensaje constante que nosotros procuramos llevar a la población. Cada vez que nos llega un video de esto, de que hay personas de manera recreativa o no, que están expuestas al agua, pues nosotros lo compartimos con el nivel local y le insistimos. Procura identificar esa... Mira que se le ve bien la cara y sabemos de qué comunidad son. Procura identificarlas para administrarle su profilaxis. Es interesante eso, ¿eh? Es decir, lo que ustedes ven que están ahí nadando, es decir, identifíquenlo y vayan y vacunen. Estamos atentos a todas las redes sociales, y cada video de eso que nos llega por cualquiera de los canales o que vemos publicado en los medios también, nosotros le hacemos a nivel local a las provincias, le hacemos hincapié, procura identificar a estas personas y tomar la medida necesaria con ellas para que no desarrollen la enfermedad. Eso es correcto. Ese es todo el esfuerzo que nosotros realizamos. Y en el caso de las botas, que yo insisto tanto, es con la idea de que las empresas privadas que a veces para promover productos entregan objetos para contribuir también con la ciudadanía, proveer botas de goma puede ser una buena promoción. Sí, sí, de acuerdo. O sea, sí mismo. Hemos tenido experiencias en el año anterior donde inclusive con cloro también hay empresas que han, cuando hemos tenido necesidad abundante de utilizar cloro, hay empresas también que han donado cloro o útiles para limpieza, guantes, botas, etc. Si la comunidad quiere tener un contacto directo con la unidad que usted dirige de atención a desastres del Ministerio de Salud para informarse o para al mismo tiempo decirle las condiciones de su comunidad, ¿dónde puede hacerlo? Directamente nosotros recomendamos que se pongan en contacto con el Centro de Operaciones de Emergencia porque allí confluimos las 22 instituciones. De querer hacerlo directamente con nuestro departamento está el 809-541-3121, extensión 2470. ¿Eso es dentro del Ministerio? Dentro del Ministerio de Salud Pública, en la oficina central. Recomendación final para aquellas personas que están viendo el programa, que han tenido inundaciones, que el agua ha llegado hasta sus casas, que ya volvieron y merecen quizás comenzar un proceso de higiene y de cuidado para prevenir cualquier situación de salud. Bien, pues, primero, o sea, prevenir la leptopirosis evitando el contacto con aguas posiblemente contaminadas. No se expongan a lodos que también pueden, el lodo también puede tener la bacteria. Debemos de consumir agua segura, agua potable. Si el acueducto ha sido afectado, el que le suple el agua, bueno, pues, procurar echarle cinco gotas a cada galón de agua, 25 si la utilizan para una cubeta. Eso se deja reposar por el paseo de 10 minutos y después es apta para el consumo humano. Nosotros estamos distribuyendo temefos, abate, en todas las provincias afectadas. En el caso de la que las personas que almacenan agua en tanques, tinacos, pueden procurar en la oficina provincial su temefos para procurar que no se desarrollen larvas en el agua que ellos guardan para su consumo humano. Oficinas provinciales del Ministerio de Salud. En toda la provincia, sí. Y chequean, por ejemplo, ustedes, que la CAS, por ejemplo, porque las aguas de los ríos se pone turbia y puede venir afectada. ¿Hasta dónde supervisan ustedes que la CAS pueda colocar cloro, tratar esas aguas, que van a la acueducto de las viviendas, de todo el mundo? Pero eso, doctor, eso invadir otra dependencia. No, invadir no, eso es responsabilidad de salud pública. Sí. ¿Y permite la gente de la CAS que a salud pública vaya? Claro, tiene que permitirlo, claro. No, yo pasaba. Ellos tienen laboratorios para control del agua. Sí, efectivamente. ¿Trabajan en conjunto? El otro está muy enterado. La ley 4201 menciona que todos los institutos de agua y alcantarillado forman parte del sector salud. Entonces, ellos tienen la responsabilidad de proveer el agua y nosotros de vigilar la calidad del agua. O sea, ustedes trabajan con la CAS en el Distrito Nacional, con las corporaciones de los pueblos y con las estafetas de INAPA. Así es. Y inclusive con aquellos acueductos comunitarios que no forman parte de INAPA también. Hacemos lo mismo, o sea, garantizamos, velamos por la calidad del agua. Nosotros tenemos varias, para el mismo acueducto, por ejemplo, tenemos cinco puntos de toma de muestra de la calidad del agua. Una que es cerca del acueducto y otra en el punto más distante. Hacemos la comparación y hacemos recomendaciones también. En el caso de que no llegue agua suficientemente potable en algún punto al acueducto. O apoyamos, en tal caso, a la comunidad que le esté llegando poca potabilidad del agua. ¿Comunidades que no tienen acueducto? ¿Cómo te dije? ¿Cómo le ayudan? Hay acueductos comunitarios, que principalmente esto lo tenemos en algunas provincias de la frontera. Nosotros vigilamos esa calidad del agua. O en algunos casos también hemos instalado dosificadores de cloro, principalmente en las provincias fronterizas, para garantizar que el agua, ya sea que le llegue por una bomba o por cualquier vía, llegue con cierta potabilidad, cierta calidad del agua. También, bueno, siguiendo con los mensajes, también tenemos que la persona, ante cualquier síntoma que presenten, que principalmente ahora estamos, el síntoma cardinal es la fiebre, la diarrea, la cefalea, los dolores abdominales, los dolores articulares, bueno, pues deben de procurar, demandar atención en el establecimiento de salud más cercano. Todos nuestros establecimientos están listos para suplir la demanda de la población. José Luis Cruz Raposo, director de gestión de riesgos y atención de desastres del Ministerio de Salud Pública, gracias por tan valiosas informaciones. Gracias a ustedes por la invitación, un placer, la verdad. Aquí estamos a su orden, para llevar la información siempre interesante a la población. Gracias por venir. Como siempre, agradecer el privilegio de su atención, si Dios lo permite, nos reencontramos mañana. Feliz Tres todo el día. Feliz Tres todo el día.